William, mi hija, mi hija, debes descontarte, William. ¿Pero qué pasa? Dile qué pasa, yo la quiero conocer. No, 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 yo acabo de olvidar, por favor, y ella no va a entenderlo. William, debes descontarte. No, ¿sabes qué? Por favor, sí. Sí, me escondo, mejor me escondo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, está muy joven, está muy joven. Así no me avergüenza, tío. Hola, amor, ¿cómo estás? Ma, ¿qué pasa? ¿Por qué no me habías contestado? No te había escuchado, amor, perdón. No, pero si me acerca la ventana y la estaba tocando súper, súper fuerte. No, no te he escuchado, en serio, ya. Ya sé qué pasa, ¿verdad? No, no, no estoy con nadie. Pero, mami, en la mesa hay dos copas. Ah, un regalo. Bueno, sí, sí estoy con este copas. Pero, ¿ves? ¿Por qué no me dices, mami? Yo no te voy a jugar, no te voy a decir nada. Es más, ¿por qué no me lo presentas? No creo que sea el momento, amor. ¿Por qué? O sea, pero me voy, entonces, estoy incomodada. No, no, no me incomodas, está bien, te lo voy a presentar. Lo que pasa es que es un poco joven, entonces, no sé... Ah, pero, a ver, tranquila. Por eso yo no tengo problema. Tú eres joven, eres guapo, puedes conocer a las personas que quieras. No pasa nada. Pero si de verdad sientes que te estoy incomodando, porque veo como que están así... No, no me incomodas. No. Pasa, amor. William, mi amor, ven que mi hija ya sabe. Se supone que estaba aquí. Viste, mamá, por eso yo te decía, quizás él se sintió incómodo y no le gustó mi presión. No, creo que él fue al baño, debe ser eso, o sea... Yo creo que sí, de verdad me voy. No, no te vayas, hija. Es más, no lo tomes a mal, en serio, pero... ¿Qué pasa? Necesito contarte algo y... Estoy embarazada. ¿Qué? Sí, hija, no lo vayas a tomar mal, por favor. No, no, yo tengo que decirte algo. No me vayas a recriminar nada, por favor, no me recriminen. Mira, él está veniendo, mira todo lo que... Mira, mira, si ves esta blusa. Esto me dio, me ves a tus aretes, o sea... Amor, está hermosa y de justo lo que quería. Está linda, ¿verdad? O sea, sí, está linda, pero que... ¿Sabes que en la mañana Andrés me regaló exactamente la misma blusa? Debe ser alguna coincidencia, pero te muestro algo más, verás. Mírala, qué hermosa. ¿Sabes qué detallista es? Está bellísima. Ay, me encanta. Esta es la misma cadena que también Andrés me regaló la... Ay, pero debe ser que tu novio y el mío tienen los mismos gustos, mi amor. Sí, puede ser, pero... ¿Sabes qué? Llama a tu novio, lo quiero conocer. Ok, pero mira, mira. Antes que te muestre... ¿Quieres ver qué me dejó también? Es súper detallista. Me dejó también... Ya no somos tú y yo. No, somos nosotros. Por siempre y para siempre juntos. Mamá, vamos, yo quiero conocer a tu novio, no importa, entramos al cuarto. Ya sabía, mi amor, que te iba a agradar a él. Claro que sí, vamos. Pero, mi amor, ¿por qué tanta desesperación y conocerlo? Mamá, espérate un segundo. Sabía, sabía que eras tú el que estabas aquí. Pero, mi amor, pero... Mi amor, nada. Sal. Pero, ¿qué pasa? Yo no estoy entendiendo nada. Yo sé que no estás entendiendo nada, mami, pero... Tranquila, dejemos que el gran señor nos explique todo. Pero, mi amor, déjame... ¿Por qué te dice mi amor? Mami, él es mi novio. Pero si me dijiste que tu novio se llamaba Andrés. William Andrés. Pero, mi amor, entiéndeme. Yo quiero una familia contigo, yo no sabía que era tu mamá. O sea, ahora el punto es que era mi mamá. Esto pudo haber pasado con cualquier mujer, me estabas engañando. Sí, mi vida, yo sé, pero contigo, contigo es que quiero ser mi familia. Yo no puedo tener una familia contigo. Ah. Pues déjame decirte que esa familia que tú dices que no puedes tener con mi mamá, pues ya está en proceso porque mi mamá está embarazada. ¿Qué? Estás hablando en serio, ¿no? Estás hablando en serio, ¿verdad? Sí, estoy embarazada. Ah, y esperen que esa no es la mejor parte. Vas a ser papá por partida doble. Porque yo también estoy embarazada. ¿Estás hablando en serio? No tengo por qué jugarte ningún tipo de broma. ¡Mami! ¡Mami! Mami. Hija, perdóname. Yo no sabía que él era tu mamá. Má, tranquila. Yo no tengo que perdonarte nada a ti. No tuviste la culpa de todo lo que pasó. Y... Bueno, solo te quería decir que... Que no te preocupes. Nosotras juntas vamos a seguir adelante. Gracias, mía. Chau.